No sé de ti, necesito saber hoy de tu vida, alguien que me cuente sobre tus días, anoche no sé de ti, necesito saber que sea de ti, te hablaste sin saber, toda mi vida, un modelo de una paz, que ya se olvida, no crees ni gusto más de mí, o más de ti. Ven, ¿qué es? Hace de amarte, me hace bien, yo quiero amanecer contigo, amor, te necesito para estar feliz. Ven, ¿qué es? Hace de amarte, me hace bien, yo quiero amanecer contigo, amor, te necesito saber, ¿qué será de ti? Ven, ¿qué es? Hace de amarte, me hace bien, yo quiero amanecer contigo, amor, te necesito saber, ¿qué es? Hace de amarte, me hace bien, yo quiero amanecer contigo, amor, te necesito saber, ¿qué es? Hace de amarte, me hace bien, yo quiero amanecer contigo, amor, te necesito saber, toda mi vida, no digo ni una paz, que ya se olvida, no sé si gusto más de mí, o más de ti. Ven, ¿qué es? Hace de amarte, me hace bien, yo quiero amanecer contigo, amor, te necesito para estar feliz. Ven, 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 ven ¡Suscríbete!